De arriba del cerro se ven las casitas, la calle delicia, que felicidad florece en la playa, de lindas chinguanas vendiendo sirenas de ñocha y cristal. Viejo molino de piedra, tu alegre rotez no dejó de girar. Del alto de la paloma, qué lindo es hachao de Villarreal. Por este pueblo divino, con música y vino, yo voy a brindar. Buenas tardes, estamos llegando a sus pantallas, en sus hogares nuevamente, con nuestro programa Realidades Locales, su tiempo, su historia. Hoy, desde la iglesia de Villa Quinchao, desde el sector de Quinchao, porque en realidad esto es más amplio, este territorio de Quinchao. Precisamente en este lugar, donde hace una semana atrás se realizó la ceremonia más importante de este sector, la fiesta de la Inmaculada Concepción, la fiesta de Nuestra Señora de Gracia, que se celebra cada año con cabildos, pasacalles, misa, procesión, y todo lo que ello significa, no solo para esta comunidad, sino para varias comunidades más, las comunidades cercanas que llegan hasta este lugar, con sus imágenes, y por cierto, una enorme cantidad de peregrinos que llega de distintos sectores de la provincia de Chiloé. Aquí, en este templo, acá afuera, en el pórtico, estamos grabando precisamente para ustedes, en sus hogares. Y nos acompaña hoy una persona que ha sido importante en esta trayectoria del canto, del rezo. Es un rezador tradicional surgido y que ha aprendido estas ceremonias, estos rituales, estos cantos de oído de mucha gente que en su momento, obviamente, ha desarrollado esta historia. La Iglesia de Quinchao, hay que decirlo, representa el trabajo comunitario. La Iglesia de Quinchao representa el acervo cultural más importante de estas iglesias, llamada Patrimonio de la Humanidad, y es una de las más grandes de que se tenga conocimiento, y por cierto, una de las tres iglesias de la Comunia de Quinchao que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. Recordar Chao y recordar Kawash. Estamos aquí, entonces, en un espacio grande, en un espacio donde se conjugan distintos elementos de la cultura, del quehacer religioso, del quehacer social. Quiero saludar, en este espacio desde Quinchao, a Juan Antonio Mella Pérez, quien se creció en estos lugares y participó, y sigue participando activamente, de una serie de rituales religiosos del fervor popular y de la tradición religiosa que sigue llamando mucho interés entre todos los fieles que se congregan cada año en este 8 de diciembre. Juan, queremos que nos diga un poco, que nos cuente un poco para los que nos están viendo por Chiloé, Red 25, de la televisión local. Tú viviste mucho tiempo acá en Quinchao, participaste en muchas ceremonias religiosas y sigues participando. Queremos entrar en conversación contigo, Juan. ¿Cómo viviste cuando niño este fervor religioso aquí en esta iglesia de Quinchao? Buenas tardes, don Román. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, respondiéndole a su pregunta, estas tradiciones llevan ya de muchos años. Yo lo escuchaba, me gustaba el catolicismo, me gustaba participar. Bueno, yo empecé a rezar a los 18 años. Con los rezos, este rosario yo lo aprendí de una tía, que ella ya no está con nosotros. Entonces yo lo copié, lo fui copiando, lo fui aprendiendo. Y ahora ya estoy, como lo dijera, más dedicado a estas cosas, de las tradiciones, como dicen ustedes, de Chiloé. Exactamente. Juan, tú participas activamente en cada ceremonia, no solo acá en la iglesia de Quinchao, ¿no? Yo te he visto también en Achao participar en distintas ceremonias. Donde vas ahí estás participando de este sentido que tiene la religiosidad en cada uno de los habitantes de este sector. Tú me dices que aprendiste a rezar a los 18 años y que lo sigues practicando. ¿En qué actividades religiosas más has estado presente? Además de esta, obviamente, recordemos el 8 de diciembre, ¿verdad? Sí. Recordemos también la marcha de las vírgenes de los primeros de enero. ¿Cómo es eso? ¿Cómo participa la gente? ¿Cómo participas tú con la comunidad? Muy buena pregunta. Bueno, esa es la festividad del día primero de enero. No me recuerdo mucho de cuando yo empecé a hacerlo así. Pero me gustó y parece que fue como de los 88, 89, cuando estaban mis finos tíos que fueron patrones. Entonces, ellos como que me incentivaron en esa tradición para que lo acompañen. Acompañen. No que vaya de... como que ahora voy a cargo casi de las procesiones. Sino que iba tocando el bombo, sino el tambor. De esas sí fui saliendo por afuera. Entonces, tenemos que entender para nuestros auditores que Juan aprendió de sus ancestros, ¿sí? Sí. Porque nos dice que tenían los tíos que eran patrones de esta iglesia. Exacto. ¿Tú recuerdas cómo se llamaba ello? Porque hay gente también de Quinchaba a los alrededores que nos ve a través de... no solo el canal, sino a través de las redes sociales, el Facebook, y el YouTube y tantas otras formas de comunicar hoy día que tenemos en los distintos lugares de nuestro país. Ya, esos años estaba de patrón. El patrón era mi tío José Osvaldo Meya Soto y su esposa era la tía Inés Huichacán López. Y en esos tiempos también trabajaba con ellos don José Aladino Mayorga. Era presidente del comité de iglesia, algo así. Y de ahí yo me fui allegándome a la iglesia. Me fui llegando, me fui como que ellos... como que ellos me invitaban a veces. Y a veces yo venía en el mes de María, venía a abrir la iglesia, aprendí las velas. O sea, como que ellos me fueran enseñando las cosas de la iglesia. Claro. Claro. Y entonces ahí ya me fui interesando en la cuestión de la religión. Después fui haciendo catecismo, ya los mismos padres, los niños. Me buscaban porque yo era... era muy estricto en la catecismo. Era igual como un profesor. Yo me gustaba la... estar a la hora y respetar los horarios y enseñar a los chicos. Enseñar a los chicos. Ya he entregado... muchos, muchos niños he entregado de él. De confirmación, comuniones. Y ahora, como ya estoy más lejos, ya casi no llego mucho a la iglesia. Por la cuestión de la catecismo. Pero sí voy llegando con la cuestión de las procesiones. Que, como les digo, ahora... Ya varios años llevo ya. Llevo más de diez años haciendo las caminatas de las Virgen para Chao. Ya. Importantísimo lo que señala Juan. Él partió como catequista participando en la iglesia porque los tíos eran patrones de la iglesia. Luego fue catequista. Yo creo que varios niños, niñas, jóvenes también tuvieron esa suerte de tenerte como catequista. Enseñarle todo lo que significa la religiosidad acá en esta comunidad. Pero también participaste del mes de María. Porque el mes de María es una tradición chilena. Pero aquí en esta iglesia tiene vital importancia porque pulmina el mes de María el 8 de diciembre. Y ese 8 de diciembre aquí se celebra con gran fervor la festividad de la Virgen de Gracia. ¿Se sigue celebrando la festividad de la Virgen de Gracia hoy día, en este siglo XXI, igual a hace muchos años atrás? ¿Qué ha variado, qué ha cambiado o sigue igual? ¿Tú qué lo has vivido? Pero en el mes de María ha cambiado mucho, ya la gente ya no llega mucho, como que la gente, sobre todo la juventud, sobre todo la juventud. Yo ya varios años que he hecho el mes de María, este año no lo hice, pero años atrás sí lo he hecho. Y he visto muy poca compañía en la iglesia, sobre todo el mes de María. Lo otro que este año, que recién estábamos pasando, no me gustó el replique de campana que se hacía cuando yo estaba acá, que uno iba a replicar arriba, en el campanario, todos los días del mes de María, todos los días. ¿Por qué? Porque ahora la patrona que está, ya no tiene a compañía y no tiene quien le vaya a hacer ese trabajo de arriba e ir a replicar los campanazos que se hacen. Son tres campanazos que se hacen, entonces, ahora no. Pescan de acá abajo, de las hojitas de acá abajo y de acá le hacen el replique. Que ese replique se está perdiendo ese replique antiguo que se hacía. Ese replique antiguo ya no lo están haciendo ahora. Solamente en este año lo quedó el día 8, el de las misas. De ahí se replique y no se ha escuchado más. Eso significa que aquí lo que hay que fortalecer, según Juan Antonio Mella, es la participación y el apoyo de la comunidad hacia los que hoy día son fiscales o las fiscalas en este caso, y también los patrones, ¿no? Y el comité de iglesia. Porque aquí hay instituciones que siguen manteniendo esta tradición. Hay personas, fundamentalmente, pero falta el trabajo más cercano de la comunidad, ¿es así? Así es, sí. Falta mucho, mucho apoyo. Porque la patrona que ya tenemos, ya tiene sus años. Pero como usted acaba de decir, hay un comité, en la comisión de iglesia, que es el comité de iglesia, pero no se ve tampoco por acá casi, no se ve. No se ve, no sé que, no sé por qué se están, se recibieron el cargo y no se hacemos por acá. En el cabildo, en el mes de María, en los cabildantes no se ve ninguno, ni un cabildante. Hasta los últimos días, en los últimos días se ven por acá llegar recién algunos, no todos los cabildos. Y esos de los cabildos son harta gente. Tú entiendo que conoces muy bien la formación de los cabildos. Sería muy importante que habláramos de ese tema porque nuestros auditores, nuestros televidentes que nos están viendo a esta hora en sus hogares quieren saber qué es el cabildo dentro de una celebración religiosa. Hay muchos de nosotros que sabemos lo que es un cabildo, pero hay gente que también nos va a escuchar y que probablemente no sepan, no tengan mucho conocimiento porque el cabildo se elige, se va nombrando, hay toda una ceremonia y todo un ritual previo y hay una entrega también. Después se termina el periodo y entregan sus cargos cada uno de estos cabildantes. Nos gustaría que nos hablaras de aquello. El cabildo era parte principal de esta misa. Son ellos los que sacan las misas, los cabildos. Las dos misas, el día primero y el día ocho, o sea el siete y el ocho. Son, a ver, son dos, cuatro, seis. Seis parecen, si no mi cojo, son seis jóvenes, seis niños que están dentro de ese cabildo. Como usted acaba de decir, cada año sale un par, un hombre y una mujer. Y en ese año buscan, ya tienen preparado que entren dos más, para que así no se vaya perdiendo el cabildo. Bueno. Estamos hablando de, por ejemplo, de cargo honorífico. Ah. Gobernador. Supremo. Supremo. Princesa. Princesa. ¿Cómo es la otra? Gobernador. Ahí me pilló. Sí. Bueno. La próxima. Pero, como le digo, son seis. Ya. Sí. Cada, 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 cada cual de ellos tiene su cargo. Y cada cual de ellos tiene su cargo, hace sus nombraciones. O sea, el que le toca salir, ese busca a la persona para que le haga las nombraciones. Ya. El cargo de este cabildo dura un año, ¿no? No. ¿No? No. El hombre dura nueve años. Nueve años. Ahora. Porque antes eran diez años, pero es que éramos doce. Las mujeres son tres años. Ya. Que antes eran seis años. Sí. Ha ido variando, entonces. Va variando. Y son distintas familias, normalmente son niños jóvenes, muy jóvenes, los que participan de esta actividad, pero también detrás está la familia, que acompaña a estos niños que representan un poco el quehacer del cabildo y la participación activa del cabildo dentro de las ceremonias rituales o religiosas de esta comunidad de Quinchado. Claro. La primera parte es de la familia. El apoyo de los papás, de los tíos, de los abuelos, lo que sea. Porque yo he visto que varias personas han ido a buscar los niños, pero los niños, o sea, los chiquititos, pero ellos lo conversan, si lo aceptan o no lo aceptan. Claro. Entonces, esa es como una unión de las familias que lo llama a ese cargo. Ya. Bueno, hablemos cómo se realiza la procesión de las vírgenes, que ya nos queda poco de este año, y el primero de enero de todos los años, salvo en pandemia, se hace una peregrinación hacia la iglesia parroquial de Achao, y esa peregrinación empieza en Matado con la Virgen de Amparo. Sí. Pasa por Quinchado y por Putique. Obviamente se van sumando las comunidades de los alrededores. ¿Y ustedes aquí cómo participaban, cómo participan? Antes de esto, ¿por dónde se realizaba esta ruta? Porque ahora se realiza con caminos asfaltados, pero antes la gente dice que era muy difícil, porque se pasaba por aquí, por la playa. Sí. Antes sí. Yo me acuerdo que mis tíos, mis padres decían que la procesión era, venía todo por la playa, todo. Abajo de Matado, pasaban por Polestero. No venía, como dice usted, por cartera, sino que venían por el estero, llegaban hasta acá, y de aquí, tomaban la playa, subían para allá por el Alto Farga. Y en su tiempo, esos años, dije que había caminos malos. Eso. Y cuando les trajaba la marea, se quedaban ahí en una playa que sea... La bajada de Alto Farga abajo se quedaban. Cuando les trajaban la marea... Claro. A esperar a que baje la marea para continuar la ruta. Claro. En cambio ahora... Y antes se iba a pie, hay que decirlo, ¿no? Sí, a pie. A pie y a caballo. A caballo, sí. Hoy día, parece que se usa hasta vehículos. Ahora se está usando mucho los vehículos, por eso que en vez igual, las patronas en veces se cabrean porque lo dejan solas las imágenes porque viene mucha gente, viene gente, pero viene con muchos vehículos. Entonces, lo que la patrona siempre ha pedido y siempre ha dicho, y cuando yo me ha tocado igual, siempre me ha tocado, está tocando, que se ve muy poca gente. Sí. Bueno, aprovechemos de decirle a la comunidad que participa y que siga participando, que es muy bonita esta ceremonia, que efectivamente vaya lo posible a pie. Obviamente hay gente adulta que no puede ir a pie, gente avanzada de edad que no puede ir a pie. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que se vaya a pie? Porque se va rezando, se va cantando, se va recitando, se van realizando una serie de manifestaciones en torno a las imágenes que peregrinan desde Matado hasta la Iglesia de Alquinchado. Normalmente, ¿cuánto se demora este trayecto hoy día? Ya, vamos a empezar primero, la preparación, como usted me preguntó primero, ¿cómo se preparaba ahora? ¿Cómo se prepara? Esta se prepara el día, antes el día 31, se está preparando, se viene a preparar el arco acá afuera, porque acá nosotros esperamos la que viene de Matado, se prepara los arcos, ya esperamos la de Matado y sale a las… ahora está saliendo a las 7, porque antes salía a las 6 de la mañana, entonces esperamos que lleguen acá y de aquí nosotros salimos para allá, salíamos a las 8, a las 8, a más tarde a las 8 y media que estamos, estamos llegando a las 11 de la mañana ya. Claro. ¿Está demorando 4 horas? Sí, más o menos. Ya. Desde allá, desde el Chequeán, claro, 4 horas. 4 horas. Hasta Chao. Sí, llegábamos acá, hacíamos un pequeño recibimiento a la imagen de Matado, salíamos de aquí y nos íbamos para arriba caminando. ¿Hasta Putique? Hasta Putique. Y Putique nos recibía con el rey pique de la campana en Putique. Llegábamos a Putique, pasábamos y llegábamos a Coñado. En Coñado nos estaba esperando la Virgen del Carmen. Ahí son las 3 imágenes que llegan hasta Chao. O sea, perdón, no llegan hasta Chao todavía. Llegan hasta arriba en la Punta de Diamante. Ya. Ya, ahí nos está esperando la Virgen de Loreto de Chao. Ya. Y ahí, la Virgen de Loreto nos hace un pequeño recibimiento afuera. Hacemos unas mesas, pasamos a descansar un rato. A recercarnos. Y de ahí, hacemos unos bailes y de ahí nos vamos para abajo. ¿De ahí llegan a la iglesia? Llegamos a la iglesia. De ahí no llegamos a la iglesia, todavía no. Ya. Entonces llegamos, vamos hasta abajo. Pasamos por la lado Costanera. No, no es Costanera. Por donde Don Fina Bartolo. Llegamos abajo de la señora Estala Mendes. A doña Ana Mendes. A doña Ana Mendes. A doña Ana Mendes. La señora amablemente nos tiene sus mesas para que nosotros pasemos a cambiar nuestras imágenes. Para que de ahí, recién vamos llegando a la iglesia. Ajá. Y a la iglesia de Chao llegan a la ceremonia central, que es la misa, ¿no? A la misa a las 12 del día. Ya. Y entonces, volviendo hacia atrás, lo que como me estaban diciendo usted, que ojalá este año, este año que ya estamos a punto de finalizar, que tengamos una buena compañía, que nos acompañe a harta gente. Sobre todo la gente del pueblo, porque la gente del pueblo ya no nos acompaña mucho allá. Ajá. Sino que somos los mismos de acá al campo que estamos, digamos allá. La gente del pueblo, bien pocas se ven allá. Eh, va gente a caballo también. Sí. Pero la gente a caballo va bien poco. Ya. Y va, y la gente de caballo, también ellos respetan a la gente que va a pie. Caminando. Va caminando. Ellos si no van atrás, pasan adelante con sus caballos. Claro. Siempre van respetando. Sí. Lo que de repente pasa es los vehículos. Que hay vehículos que nos respetan a la peregrinación que nosotros vamos, que nosotros cuando empezamos nos juntamos harta gente, la gente ocupa harto, ocupa casi toda la carretera. Claro. Porque hay que decir que en los primeros tiempos acá se iba a pie y a caballo, y iba mucha gente a caballo. Sí. Hoy día ya hay pocos caballos en realidad. Sí. Pero también recuerdo que para la fiesta del 8 de diciembre, la fiesta de Nuestra Señora de Gracia, aquí llega mucha gente a caballo, y desde Curaco de Vélez, viene de distintos sectores. Sí. Entonces, es interesante ese fenómeno porque sigue manteniéndose esa tradición, independientemente si hay vehículo o no, y eso es importante rescatarlo. Claro. Sí. No, los caballos, como les digo, sí. Palocho lleva mucha gente de caballo. En cambio, acá dentro, aquí al lado donde estamos grabando, ahí siempre dejaban todos los caballitos. Todo ahí era como que ellos lo tenían comprado. Sí. Las pesebreras. Las pesebreras. Entonces, tenían todo ahí. Venían hartos caballos de Curaco, San Javier, Chuyic. De todos lados venían. Muchos caballos. Y después, de vuelta de ese trayecto, echado a esta procesión que se le llama la procesión de las vírgenes, ¿ustedes a qué hora están llegando acá, de vuelta a Quinchado, y pensemos a qué hora llegan también los matados? Porque llegan, es prácticamente todo el día este proceso, este peregrinaje, porque es un peregrinar que se inicia desde muy temprano y termina muy tarde a veces. Sí. Y nosotros, todos los años salíamos a las 3 de la tarde ya. De las 3 de la tarde llegamos hasta Putique. En Putique, nos vienen a dejar la Virgen de Loreto, nos vienen a dejar hasta Putique. En Putique pasamos a hacer un descanso como de media hora. Ahí invitan algo ahí, los de Putique, el Consejo de Capilla de Putique. Pues todos los años ellos nos invitan. Entonces, esa invitación ellos lo hacen con tiempo. Porque ellos preguntan, siempre están preguntando si sube la imagen, qué pasa, si no sube. Y entonces, pasamos a hacer ahí media hora y descanso arriba. Llegamos acá a las 6, a las 6 un poco más llegamos hasta acá, acá a Quinchado. Y aquí, igual le hacemos algo acá, entonces le hacemos una despedida. Y aquí salen como las 6 y media, un cuarto para las 7, los de la Virgen de Amparo para Matado. Y ellos estarán llegando a las 8 más o menos. Como las 8 y media, no es que están llegando. Porque dicen que para abajo le hacen acto fuera en los arcos. Sí. Y hay que consignar también, porque la gente que nos está viendo a través de la televisión, hay que decir que este proceso se inicia el día antes. No es que sea solo el 1 de enero, el día 31 de diciembre, la gente desde Matado empieza a construir sus arcos, a adornar los arcos donde van a pasar las imágenes, desde Quinchado hasta Chao prácticamente. Por lo tanto, hay un trabajo comunitario muy cercano. Hay un trabajo familiar muy cercano. Yo lo he vivido casi todos los años. Sí. La gente sale a hacer sus arcos cerca de sus casas, lo adornan, queda precioso. Es toda una ceremonia que tiene un valor importante en el sentido, por un lado, de la fe, y por otro lado, de cómo se mantienen las tradiciones hasta este siglo XXI, que a veces decimos que es tremendamente secular y que la gente no quiere nada con la renuncia. Y sigue manteniéndose. Eso significa que el valor que en algún momento se produjo se sigue manteniendo en el tiempo desde los jesuitas hasta nuestros días y probablemente se siga perdurando durante muchos siglos más. Si, esta preciación lleva más de 70 años. Si no estoy equivocado. Me contaban en Matados hace un tiempo, que por lo menos estaban en los 100 años. ¿Ves? De este proceso. De este proceso. Así que mucho más, decían ellos. Ellos, más o menos, la gente más adulta nos contaba eso hace un tiempo atrás. Por eso es que nosotros no queremos que se pierdan esas tradiciones. Porque en vez de ahí... Bueno, aquí voy a nombrarlos a los curitas. Porque en vez de los curitas hay algunos que no lo... que no lo quieren casi hacerlo, aceptarlo estas cosas. Pero nosotros decimos que esta es una tradición de muchos años, de muchos años atrás, muchos. Como acaban de decir ustedes, estos son de los abuelos, de nuestros ancestros de muchos atrás. Y nosotros, porque seamos ahora los jóvenes, nos queramos que se pierdan. Exactamente. Después es perfecto. Porque estas tradiciones deben mantenerse en el tiempo y se van a mantener en la medida que los jóvenes, los niños hoy día también participen. ¿Cuál es la participación de los jóvenes y los niños? Participan igualmente. Yo he visto niños, pero a lo mejor es necesario hacerles la invitación y que participen más. Sí, en el año nuevo, sí. Se ve harta juventud. Harta juventud que sale a acompañar. Y como les digo yo, sí. Ojalá que no se pierda, porque esta tradición no se pierda. Y como dicen ustedes, ojalá a la juventud de ahora le vaya tomando un poco más de respeto. Que le vaya tomando un poco más de respeto a estas procesiones, a estas tradiciones de años que se hacen. Porque yo me acuerdo cuando yo era más chico, dijo, esta yo no la conocía. Porque mis padres no me traían para acá yo. Años atrás. Nunca me traían. Nosotros me acuerdo que nos dejaban de arriba una pampa y de ahí nosotros llegamos debajo de mi casa y nos vamos para arriba a mirar cuando las imágenes iban pasando para arriba por el camino. Claro. Y yo siempre decía cómo quisiera estar ahí en ese momento. Porque uno sentía que iba tocando el bombo, la caja, se escuchaba de lesbo cuando estaba en el sur, se escuchaba todo por arriba. Ahora, tú aprendiste a rezar desde muy niño, desde los 18 años, porque tus tíos participaban porque eran patrones y aprendiste distintas expresiones de cantos y de manifestaciones religiosas. ¿Te atreves a cantarnos, aunque sea un poquito, de alguna letanía, de algún rosario? ¿Qué te parece? ¿Podríamos hacer algo para que la gente en su casa vea que no solo se des conversación, si tú vivencias aquello que has vivido y que has compartido con la comunidad? Te hemos escuchado nosotros, pero también hay gente que a lo mejor quiere saber cómo hace este joven Juan Antonio Meya para que mantenga esto en el tiempo. Aquí estamos a fin de año ya, aquí en la Iglesia de Quinchado, y no solo se realizan las festividades de la Virgen de Gracia del 8 de diciembre, sino también se realiza para Navidad una actividad muy importante en la Iglesia de Matao, que es los villancicos. Ellos le llaman el canto de los pajarillos, que es muy bonito, es muy entretenido y es participativo porque se reúne toda la comunidad y allí mismo ellos hacen una pequeña celebración y comparten y se abrazan y se saludan. Es un encuentro comunitario, es un encuentro de la comunidad. Y después viene el primero de enero, donde estas comunidades de esta parte de la isla de Chiloé se reúnen en torno a las imágenes de la Virgen y realizan este ritual desde Matao, pasando por distintos lugares donde hay arcos, donde hay imágenes que esperan en las distintas comunidades y llegan hasta Chao para participar de una ceremonia central, que es la misa donde se reúnen varias capillas, varias comunidades con sus estandartes, con sus pasacalles, con sus imágenes, porque no se trata solo de ir cantando, no se trata solo de llevar imágenes. Hay pasacalles, hay música, hay canto, hay poesía, hay fervor religioso y hay cultura de la más humana que puede existir en estos territorios de este espacio de la comuna de Quinchado. Ahora vamos a escuchar a Juan, porque nos va a cantar, ¿qué es? El canto de los pajarillos. Muy bien, estamos cerca de la Navidad, estamos esperando la Navidad. En la Iglesia se dice el tiempo de Adviento y obviamente concordamos con eso y te escuchamos para que la gente a través de sus pantallas nos pueda y te pueda escuchar. Ya la vamos a cantar, A Belén ha llegado. A Belén ha llegado una doncella, más hermosa que el cielo y las estrellas. ¡Ay, con el sí, 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 sí! ¡Ay, con el no, no, no! Niño, llévame al cielo y al infierno, no. Niño, llévame al cielo y al infierno, no. En Belén ha nacido un tierno infante, desterrando tiniebla como un gigante. ¡Ay, con el sí, 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 sí! ¡Ay, con el no, no, no! Niño, llévame al cielo y al infierno, no. Niño, llévame al cielo y al infierno, no. Entre la pobre paja, Dios ha nacido. Como lo demás niño, llévame al cielo y al infierno, no. Como lo demás niño, llévame al cielo y al infierno, no. Llévame al cielo y al infierno, no. ¡Ay, con el sí, sí, sí! ¡Ay, con el no, no, no! Niño, llévame al cielo y al infierno, no. Niño, llévame al cielo y al infierno, no. Muy bien, muy hermosa su canción, especialmente escogida, sin pensarlo obviamente, para que sea un mensaje para también la gente que nos escuche en sus hogares. Vamos a cerrar, precisamente, haciéndote la última pregunta, porque en la mayoría de las iglesias se construye un pesebre al interior de la iglesia, ¿no? Aquí en Quinchado, en esta iglesia, que es patrimonio de la humanidad, ¿tú recuerdas cómo se hacía antes, cómo se construía, se sigue manteniendo esa tradición? Sí, ahora ha cambiado un poquito el techo, digamos, el pesebre, porque antes se hacía con el, con la, una, se llamaba manzanilla. Esa uno lo buscaba por las casas, porque ahora ya no sale por acá. Antes uno lo traía de su casa, cuando, de que empecé yo a hacerlo, o sea, ayudar, no hacerlo, ayudar. Entonces, buscábamos esa, y la manzanilla era, ahora no, ahora la, 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 la paja ratonera, le decimos, la que sale ahora. Con esa la hacemos. Pero se sigue manteniendo la tradición. Sí, 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 se sigue manteniendo esa tradición de la casita del niño de Dios, que es el pesebre. Eso es muy importante. Usted en su casa seguramente tiene un pesebre. Eso representa el trabajo también de la comunidad y el sentido que tiene ese encuentro de la familia al interior de los hogares. A veces decimos, mira, coloquemos un árbol, pero el árbol es parte más bien comercial de esta historia. Lo esencial de la Navidad es que el Cristo, el niño de Dios, nace, es el niño que nace en la familia. Es la familia que vuelve a renacer en cada hogar en todas las Navidades. Precisamente el próximo domingo ya estamos en Navidad, así que aprovechemos, aprovechemos de enviarle un saludo de Navidad a todos los que nos están viendo a través del Canal 25 en todo Chiloé. Te doy la palabra para que así, de esa forma, vayamos cerrando nuestro programa. Muy bien. Bueno, voy a mandar un saludo especialmente a mi familia, primero, porque no me van a decir que no lo saludé. También a mi comunidad de Quinchau, todos sus sectores, Matau, Chequean, Coñac, el pueblo de Chau y todas las islas. Todas las islas, yo creo que más de algunos me conocen a mí, me conocen, porque soy muy mentado yo. Entonces les quiero mandar a toda esa familia, a esa gente que se siente medio abandonada, que se siente triste, que esta Navidad que viene, que ya está más próximo, que sea una Navidad muy bonita para ellos, que reciban el cariño de toda su familia, de todas sus amistades, de sus conocidos, porque siempre hay un saludo de alguien que ni uno lo espera. De repente llega ese saludo y ese saludo como que lo hace sentir alegre. Entonces, para toda esa gente va mi cordial saludo, que esta Navidad y el año 2023 sea un beneficioso año para cada uno de todos mis conocidos. También saludar a los ancianos, a los abuelitos que están postrados en cama, que ya no se levantan, que vayan todos por ahí, yo mi saludo. Y saludar también a mis compañeros de trabajo, todos, todos los que me conocen. Muy bien, muchas gracias. Obviamente que tenemos que estar pendientes de toda la gente que tiene dificultades en el tema de la salud y todo esto, porque las Navidades son precisamente para esto, para el reencuentro, para el reencuentro entre los seres humanos, para el reencuentro entre las personas que tienen necesidad, que sufren. Así que les vamos a desear desde aquí una feliz Navidad a todos, con todo nuestro equipo de trabajo y agradecer a nuestro equipo de trabajo, a don Manuel, nuestro camarógrafo, a don José San Martín, también por el trabajo que estamos realizando durante este año. Y creo que es muy importante este reencuentro. Estamos precisamente aquí en esta iglesia de Quinchao, llevando a usted este programa, Realidades Locales, su Tiempo, su Historia. Feliz Navidad para cada uno de ustedes en sus hogares. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad a través de nuestro programa Realidades Locales, su Tiempo, su Historia. Realidades Locales, su Tiempo, su Historia hatres 아이�g Tracy Llorecen las playas de lindas chinguanas, vendiendo sirenas, negócha y kristal. Viejo molino de piedra, tu alegre rhodes no dejó de girar, Del alto de la paloma, que lindo es hachao de Villarreal Por este pueblo divino, con música y vino, yo voy a brindar ¡Gracias por ver el video!